Primero fueron los cigarros, ahora son los porros, los que tienen su versión electrónica. Algunos tienen el componente psicoactivo de la marihuana, es decir, porros solo en apariencia. Pero ya existe una marca holandesa que asegura que en sus vaporizadores se puede fumar hierba e inhalar cannabis líquido. Su contenido no sería legal, pero sí la venta del vaporizador. Tiene forma de canuto. Al inhalarlo se ilumina una hoja de marihuana en su extremo y produce denso humo. El porro electrónico es el último boom del cigarrillo electrónico. Pese a la música que lo anuncia, esta es la versión light, sin THC, no coloca, puro marketing. Pero los que prometen revolucionar el mercado son estos otros, un porro electrónico para fumar marihuana en hierba y este otro para inhalar cannabis líquido. Si estos aparatos vaporizan una temperatura y no se generan productos de combustión, en principio serían menos nocivos que los porros normales. Pero aún peligrosos. Ante la introducción dentro del cigarrillo electrónico de la marihuana, ¿se generará mayor número de adictos? Pues evidentemente que sí. Lo mismo piensan los profesionales del sector en España. No lo quieren en sus vitrinas. Para nosotros lo que queremos comercializar es para deshabituar a la gente del tabaco, no para provocar otra adicción. Dicen que la novedad no es el cigarrillo. Cualquiera de los que existen actualmente puede ser utilizado para el mismo fin. Dicen que la clave está en encontrar la fórmula para meter el THC en uno de estos botecitos y que pueda ser vapeado. La dificultad está en fabricar un THC líquido que no queme la resistencia del cigarrillo electrónico. Más sencillo es usarlos para inhalar hierba. Solo hay que comprar una resistencia al aire como esta. Puedes echar tabaco, puedes echar marihuana, puedes echar hachís, puedes echar lo que te apetezco. En internet hay cientos de tutoriales que enseñan a transformar cigarrillos electrónicos en porros electrónicos. Pero la manera más fácil, legal y sobre todo inocua es inhalar este inocente líquido con olor, solo olor a marihuana.